Comenzamos a abordar. Pasajeros con tarjeta de crédito Vanesco pueden abordar. Pasajeros con tarjeta respaldada Vanesco pueden abordar. Pasajeros con tarjeta prepagada Vanesco pueden abordar. Señor, ¿y usted en qué banco está? Vuele a Vanesco. No se quede sin sus dólares por no tener tarjeta. Únase a Vanesco. Innovación y calidad a su alcance. Señor, ¿en qué banco está usted? ¡Gracias!